Vamos a escuchar ahora sí lo que le comentaba respecto a las palabras del gobernador del estado, respecto a que comentó que este fin de semana van a visitar el campamento de los manifestantes que mantienen ahí en la explanada de gobierno. Faltaba y sigue faltando que los señores que se están manifestando y que están impidiendo el tránsito de terceros se pongan de acuerdo. Hasta este momento no se han puesto de acuerdo. Entre ellos, al día de ayer vimos dos o tres voceros del mismo grupo y aquí está el señor diputado presidente. Entonces, pues es complicado cuando dentro del mismo grupo no hay acuerdos. Nosotros, como gobierno, hemos hecho todo lo posible y lo imposible por entablar un diálogo y lo hemos entablado. Por su vez también solicitarles el desalojo de donde están porque se afectan a terceras personas. Y esto es muy claro. Ya hay parte de la sociedad muy importante que está pidiendo, está exigiendo que se retiren de ahí. Entonces, como vemos que no hay un acuerdo general, pues entonces yo he tomado la determinación y se los platiqué que personalmente este fin de semana revisaré mi agenda, voy a ir a platicar con ellos. Yo espero que ese diálogo sea primero respetuoso y constructivo. Yo haré todo lo que esté de mi parte por tratar de responder y de solucionar lo solucionable. Lo que no me corresponde como gobierno estatal, lo que no está dentro de mis facultades de hacer, pues yo creo que ahí la intransigencia no sea lo que impere, sino que impere la razón. Y yo espero que a través de esto que estamos haciendo, que estoy haciendo yo independiente de la desorganización, pues los señores entren en razón y permitan a todo el público asistir a los gobiernos que en la plaza están instalados. Por otro lado, ¿qué documentos o qué tratados tiene ya usted con la compañía Constellation Brand? ¿Qué compromisos tiene usted ya firmados con ella? ¿Qué compromisos tenemos firmados? Pues, digamos, nosotros realmente somos promotores, realmente somos promotores. Es una compañía que viene y que a su vez también dialoga con quienes a su vez también tienen injerencia para su presencia, porque la compañía ha dialogado con el Estado, ha dialogado con CNA, ha dialogado no sé con cuantas personas, pero hay quien viene a invertir 2 mil millones de dólares, pues a su vez también trae una gran avanzada para platicar y para ver si realmente es factible. Ahora, después de un año y medio de saber que la compañía está aquí y quiere hacer esto, nos encontramos con esta problemática y lo tengo que hacer mucho muy claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!